Es el cementerio de las botellas, en el monte Ezcaba. 25 jóvenes, de ellos 12 extranjeros, han colaborado en su recuperación y consolidación junto al fuerte. El nombre se debe a que los cuerpos allí enterrados de las víctimas franquistas tenían botellas con su acta de disfunción. Yo creo que cuanto antes entendamos todos que es un tema que tenemos que estar juntos, pues antes saldrá todo adelante. Para mí es una experiencia muy emocionante. Además, no sé, luego también por la tarde que hemos tenido charlas con los historiadores, nos han explicado toda la historia del fuerte. Vamos a tratar de que estuviera en buen estado el cementerio porque había gente que quería recuperar algún cuerpo de sus familiares. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Una intervención que ha consistido esencialmente en la limpieza de la vegetación o en la consolidación de los muros. Pero también se trata de un espacio integrador para trabajar en el conocimiento y en la convivencia entre iguales. Es lunes, 7 de agosto. Servicios informativos de Navarra Televisión El gobierno navarro defiende la actuación de Nasubinsa en el proyecto de Salesiano. Sus socios del cuatripartito no comparten la idea de mantener las torres y han pedido ya comparecencias parlamentarias. Tal como estaba el proyecto, ya como se recibió en este gobierno y lo que ha intentado es mejorar el proyecto de forma de hacerlo más sostenible y así se ha trabajado. Y anoche dos concentraciones de diferente signo. En Estella, en contra del abuso sexual denunciado por una mujer y ocurrido en la primera noche de fiestas. El segundo se producía en Puente y como muestra de solidaridad con la familia del joven fallecido en la explosión. Las fiestas patronales que nos deparan siempre imágenes curiosas. La última nos llega desde Arguedas. Una vaca ascendía por una de las gradas para participantes y desde allí tiraba a varios de los participantes a tres metros de altura. Sustos y consecuencias graves en el tradicional encierro del estrecho. El hierro ha sonado con fuerza este fin de semana en Urdax. La localidad acogía a las jornadas este metal que ha tenido gran importancia en la historia y el desarrollo de la zona. Se explicó cómo llegó el hierro hace siglos. Hasta allí. Lo que escenificamos es la compra del material que nos traen de Gallarta. Y bueno, pues aquí negociamos ahora lo que nuestras ferrerías es de lo que vive, ¿no? De lo que vive el pueblo, vamos. Esta semana habrá que mirar de nuevo al cielo por las noches. Y es que vuelven las perseillas, las estrellas fugaces o las lágrimas de San Lorenzo. El planetario de Pamplona ha preparado una serie de actos para poder disfrutarlas. Quien ha vuelto tan bien es Osasuna, en este caso de su estancia de una semana en Voltaña y ha reanudado las presentaciones. Le ha tocado el turno hoy a Manu Herrera. El portero espera luchar por la titularidad con Sergio y aportar experiencia. Considera que el equipo debe ser ambicioso durante todo el año y no renunciar a nada. Es verdad que en segunda división, a priori, todas las temporadas hay 15 equipos que aspiran a ascender a primera división. Y luego, durante el camino, se van quedando y esperemos nosotros tener opciones a estacionar de temporada para poder pelear por las tis. Sobre el proyecto de Salesianos, dice el Gobierno de Navarra que se ha actuado de la única forma posible. Y lo hace después de que Nasubinsa publicara la licitación de las cuatro parcelas en el solar de Salesianos. Partidos, socios de gobierno como EH, Bildu y Podemos, ya han solicitado una comparecencia en el Parlamento, pues no comparten el actual proyecto. Nasubinsa y el Gobierno han actuado de la única forma que podía actuar, tal como estaba el proyecto, ya como se recibió en este Gobierno. Y lo que ha intentado es mejorar el proyecto de forma de hacerlo más sostenible y así se ha trabajado. Seis personas han sido detenidas en los últimos días por la Comisión de Delitos contra la Mujer. Anoche, cientos de vecinos de Estella se concentraban para rechazar el abuso sexual denunciado por una mujer en el transcurso de las fiestas que arrancaron el pasado viernes. El Ayuntamiento se sumaba a este acto de repulsa convocado por asociaciones de la ciudad. Fue un paréntesis en los actos festivos y se produce por la denuncia interpuesta a la madrugada del viernes por un presunto caso de abusos. La concentración estaba presidida por una pancarta con el mensaje, si nos tocan a una, nos tocan a todas. La condena y el rechazo absoluto a cualquier caso que suponga agresión y violencia contra las mujeres solo por el hecho de serlas, como es este caso. Desde luego apoyo a la víctima, en ese sentido desde el Instituto Navarro de Igualdad se han puesto en contacto con la víctima para prestarle todo el apoyo y la asesoría que necesite. Y desde luego instar a la ciudadanía y a las instituciones como nosotros a demostrar ese rechazo y a trabajar efectivamente en que ningún caso de esto sea admisible. Y anoche hubo otra concentración, aunque muy diferente, en este caso en Puente La Reina. En solidaridad con la familia y allegados del joven fallecido tras la explosión de gas en un piso de la localidad. Se guardaron 10 minutos de silencio. Allí cientos de personas participaron en el recuerdo a Eduardo Álvarez. Falleció tras estar una semana ingresado en la UCI. Al acto acudieron muchos vecinos de la localidad, así como de Esparza de Galar, donde residía este joven junto a su familia. 25 jóvenes forman parte de un grupo de trabajo para limpiar y conservar el cementerio de las Botellas, en el Monte Ezcava. Llegados desde diferentes provincias de España y también de varios países, participan en este campamento de transmisión de la memoria histórica. Está organizado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. No es un rincón más del Monte Ezcava, es el cementerio de las Botellas. Es una ladera en la que se saben están enterrados más de 131 presos del franquismo, presidiarios enfermos de tuberculosis y que terminaron aquí, unidos a una botella en la que se anotaba nombre, apellido y procedencia. Lo que se está haciendo es participar en esa reconstrucción, reparación de este espacio de memoria. E insisto también en la necesidad de preservar esa memoria a las futuras generaciones. Ya en 2010, en una primera exhumación, rescataron restos de alguno de los fusilados. Ahora, 25 jóvenes forman parte de este campamento impulsado por el Gobierno Foral y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Durante este tiempo, los participantes han reparado este espacio y así han conocido más sobre la memoria histórica. Bueno, es concienciar, sensibilizar, seguir trabajando y en compañerismo, porque la verdad es que lo hemos venido también a pasar bien. Jóvenes que llegan desde diferentes lugares de España, incluso de países como Taiwán, Italia y México. Había leído un poco de la memoria histórica, que íbamos a tratar de que estuviera en buen estado el cementerio, porque había gente que quería recuperar algún cuerpo de sus familiares. Es un tema que sufrimos todos y yo creo que cuanto antes entendamos todos que es un tema que tenemos que estar juntos, pues antes saldrá todo adelante. Para mí es una experiencia muy emocionante. Además, no sé, luego también por la tarde que hemos tenido charlas con los historiadores, nos han explicado toda la historia del fuerte, esto es una experiencia muy completa. Vuelven a casa con sensaciones positivas. Durante 10 días han compartido vivencias y conocimientos. Tras su trabajo, será el Gobierno de Navarra el encargado de conservar el terreno y más tarde comenzar el proceso de exhumación. El próximo año 2018 se cumple el 80 aniversario de la fuga de presos de Zcaba, la mayor de Europa Occidental. Además, personal del guarderío forestal ha encontrado cuatro pistolas en el río Vidasoa, su paso por Santa Esteva. Las armas, al parecer, podrían proceder de la guerra civil. Han sido entregadas a la Guardia Civil de Navarra, que las va a someter a pruebas. Unas armas que se hallaban en una caja de hojalata dentro de un saco lleno de tierra. Tremendo susto el que se llevaron tres personas en el encierro del Estrecho de Arguedas ayer por la tarde. Una de las vacas les arrolló en la zona de las escaleras y las tiró al suelo desde una altura de unos tres metros. Por suerte, después el animal no hizo por ellos y siguió su camino a pesar de tener a esas tres personas a su merced. Y es que este ha sido un fin de semana intenso en lo festivo en toda nuestra comunidad. Vamos a iniciar el recorrido y lo vamos a hacer en Estella. Y es que la ciudad de Legao hoy vive su cuarto día de fiestas. Ayer, domingo, fue su día grande. Los patrones de Estella, la Virgen del Puy y San Andrés estuvieron bien acompañados. Era día grande y como tal, grande debía ser su recibimiento. Las fiestas son alegría, pero hay tiempo para todo. Por eso, para muchos, el domingo de procesiones, reflexión y devoción. El día más grande de las fiestas. Muy bonito y muy emocionante. Es uno de los días más importantes para la gente de aquí, sí. Tradición, fiesta y, bueno, de hecho, la gente de aquí participa mucho en la procesión, tanto viendo como dentro, acompañando a la Virgen del Puy. Una jornada que algunos dedican a la familia. Es el día más grande de fiestas. Al final es el día que más se disfruta con la familia y así. Es muy bonito porque vemos la procesión, los gigantes, los cabezudos. Venimos con las nietas, se lo pasan de maravilla. Yo lo he vivido de varias formas ahora con la nena, pues encantado de verla ya ilusionada. Aunque ellos son los más reconocidos por los pequeños de la casa. Siempre solemos venir a ver la procesión, los gigantes, ahora con el peque, y eso, a ver a la Virgen del Puy. Es emocionante verlo en familia. Sí, ahora mismo acabamos de comentar eso, que empiezan a sonar las gaitas y te emocionan. Los domingos de fiestas, pues la gente se echa a la calle porque es un... La verdad que es una procesión bonita en la que están todos los colectivos, también culturales, los grupos de danzas, la comparsa. Entonces, bueno, es un día grande, desde luego. Desde la iglesia de San Pedro de la Rúa, el inicio de la procesión, los patrones de Estella estuvieron rodeados de la corporación municipal de la comparsa de gigantes y cabezudos. También la música de gaiteros, chistularis, banda y auroros. Y, por supuesto, varios grupos de danzas añadieron el color a un recorrido plagado de personas que esperaron su paso por las calles de la ciudad. Desde Estella a Fustiñana. Allí empezaban sus fiestas este sábado y desde ese momento la localidad se vestía de blanco y rojo con el tradicional lanzamiento del cohete en el que destacó de manera especial el ambiente juvenil. ¡Viva los Santos Juntos, Pastor! ¡Viva! ¡Viva Fustiñana! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Que se sienta la alegría! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuerza! 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 Así como estaban las fiestas de Fustiñana, con un lanzamiento de cohete muy especial. Y es que, como ya es tradición, el elegido para prender la mecha lo supo a última hora, tan solo unos minutos antes del inicio de las fiestas. Había gente que sí que me había dicho que igual podría ser, pero no me lo esperaba. La verdad es que no. En estas fiestas, en honor a los santos Justo y Pastor, se quiso recordar también aquellos que ya no están, pero continúan presentes en la memoria. Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sola, mostraba su entusiasmo en su décimo séptimo año de fiestas, ocupando su puesto en el ayuntamiento. Son 27 lanzamientos de cohetes ya, en los que he podido disfrutar, ¿no? Desde esta casa de la villa de Fustiñana. Pero sigo insistiendo. Para mí es la misma ilusión, la misma alegría, el mismo entusiasmo que el primer cohete cuando lo vi lanzar desde aquí. Desde la plaza consistorial, los fustiñaneros avanzaron con la sintonía de la charanga, que permitió momentos de baile entre los más jóvenes. Las ganas de fiesta se notaron en el ambiente, en un año en el que se recupera la tradición de 2012, añadiendo un día más a las fiestas. Es lo que toca, son 7 días, hay que aprovecharlos. Bueno, este año son 8, que nos quitaron el día 12 y este año nos da vuelta de volver. Se agradece un día más de fiesta, ¿no? Además, sábado terminamos por todo lo alto. Y en su primer día festivo también hubo sitio para los más pequeños, que pudieron disfrutar de los gigantes y cabezudos. Aquí con los peques, con los gigantes, muy bien. O sea, todo perfecto. Las fiestas continuarán hasta el próximo sábado 12 de agosto. Este año, como novedad, en el Día del Niño tendrá lugar el Festival Desafío de Bandas, una iniciativa que permitirá reunir a numerosas bandas locales. ¡Viva! ¡Viva el día! ¡Viva! ¡Alfacus de la Niña! ¡Viva! Como hemos visto antes, como Arguedas está de fiesta, y así se iniciaban sus fiestas patronales, lo hacían el pasado sábado al mediodía, con los jugadores del Muscaria como grandes protagonistas. La juventud tomaba las calles de la localidad para vivir de forma intensa las primeras horas de fiesta. Todo el pueblo, como ven, vestido de blanco y rojo. Y pese al agua fueron muchos los visitantes que se acercaron este fin de semana hasta Urdax, concretamente el sábado. Allí la localidad recordaba sus orígenes en el Día del Hierro. El acto principal, la representación de la llegada del mineral desde las minas de Vizcaya hasta el pueblo. Es en la misma puerta del antiguo monasterio de San Salvador, en Urdax, donde comienza una ardua negociación para acordar el mejor precio entre la base y los vendedores del mineral. Lo que escenificamos es la compra del material que nos traen de Gallarta y, bueno, pues aquí negociamos ahora lo que nuestras ferrerías es de lo que vive, ¿no? De lo que vive el pueblo, vamos. La gente se implica y, bueno, hay colaboración también y los vecinos también se mueven por la labor. Es el trabajo de un pueblo que cada año se involucra para revivir su historia en el Día del Hierro. Cultura, tradición que atraen cada edición a centenas de visitantes. Un año más nos volcamos con el Día del Hierro, que lo que hacemos es juntar una tradición secular con un día de fiesta que montamos alrededor del hierro. Hoy con este tiempo nos ha fallado una parte de la gente, pero aún así hemos visto que se han animado, que han venido a querer estar con nosotros y, bueno, estamos encantados, muy a gusto. Yo nunca lo había visto, entonces me parece una cosa muy... no sé, me encanta, me parece muy bonito. Yo soy de Pambrona, él es australiano y, bueno, quería que viera un poco qué es lo que pasa ahí aquí. También es experiencia nueva para mí y me ha gustado mucho, la verdad. ¿El tiempo no acompaña? No, pero si dependemos del tiempo, muchas veces nos perdemos muchas cosas, así que hemos preferido venir. Sí, sí, está muy bien, está muy bien y hay que ver las cosas que antiguamente se hacían. No solo el hierro es protagonista durante la jornada. En este mercado artesanal, todas las personas que llegan a Urdax pueden saborear los placeres gastronómicos de la Tierra hasta finalizar aquí, alrededor del Siquiro Popular. Contar las constelaciones, observar Júpiter o ver los anillos de Saturno. Estas son algunas de las propuestas que nos ofrece el planetario de Pamplona en sus actividades de este verano. Además de la tradicional noche de Perseidas, el planetario ha presentado otros actos. Destaca entre ellos un concierto bajo las estrellas de la mano de Knight Reed y Pedro Planillo, una visita al Valle del Roncal y un curso de iniciación a la astronomía. También habrá sesiones de cine y todos los viernes se van a poder conocer las dimensiones de la Vía Láctea en el Jardín de la Galaxia. Gracias. Gracias. Todos los años en agosto hablamos de las estrellas fugazas y las perseidas, a pesar de que los eclipses suelen aparecer a razón de dos de cada tipo por año. Nos gusta volver a contar historias, contar historias nuevas y hay películas nuevas en el planetario, hay actividades, hay mucho cielo en directo y hasta nos iremos al Roncal para ver un poquito el cielo. La portería de Osasuna ha cambiado por completo de una temporada a otra. Manu Herrera es uno de los que va a luchar por convencer al técnico para ser el elegido para defenderla. Esta mañana ha sido su presentación oficial. Ha sido de los últimos en llegar al grupo pero no cree que sea un hándicap en su contra. Aterriza en Pamplona con toda la ilusión del mundo y alabando al club que lo ha acogido. Estoy muy contento de estar aquí en Osasuna, un club con mucha solera, con mucho nombre, con mucha historia, con una afición espectacular. El entrenador de Osasuna deberá decidirse entre Sergio y Manu Herrera. Ambos pelean desde ya por uno de los huecos más codiciados. Y es que el que se gane la confianza del míster puede acumular muchos minutos a lo largo del año. Somos dos perfiles totalmente antagónicos. La verdad que estoy deseando conocerle, igual que a Juan, que nos conozcamos los tres, tener una competencia muy sana y que disfrutemos y aprendamos los unos de los otros. Manu Herrera ha hablado desde la experiencia que le dan sus años en segunda. Así ha puesto las bases de lo que debería hacer el equipo. Nunca perder la ambición por el máximo posible. Está claro, Osasuna es un club muy competitivo. Hay que ser ambiciosos y aspirar a lo máximo. Es verdad que en segunda división, a priori, todas las temporadas hay 15 equipos que aspiran a ascender a primera división y luego durante el camino se van quedando. Esperemos nosotros tener opciones hasta final de temporada para poder pelear por el ascenso. Osasuna afrontará esta semana dos amistosos contra Logroñes en la Guardia y contra Leibar el próximo viernes en el Sadar. Y hoy se abría el plazo para la compra de abonos para los que no eran socios hasta ahora, socios de Osasuna y si son sobre todo familiares de los ya socios. Antes de la apertura de las oficinas se ha formado una gran cola en los alrededores del estadio. Así que el club ha organizado un sistema de reparto de números para que no tuvieran que estar horas a la intemperie esperando. Así que esa gran cola rápidamente ha desaparecido. El club cuenta ya y supera ya a los 13.000 socios gracias a las renovaciones. Alrededor de 250 pilotos se han dado cita este fin de semana en el circuito de Navarra con la celebración del Campeonato Interautonómico de Velocidad. Durante los tres días de competición el recuerdo Ángel Niñeto ha estado presente. Dentro de las 11 carreras que se celebraron en la pista principal destacaron las orientadas a las jóvenes promesas del motociclismo, la Copa Honda, la Copa Riejo y la Hawkers Cup. El pasado viernes arrancaba el torneo de pelota Muebles Polque que organiza la Fundación Cancha Pelotazale. El Remontival de Estella ha sido el primer frontón en acoger partidos de este campeonato dirigido al mundo aficionado. Dentro del programa festivo de Estella no ha faltado la pelota. El Remontival ha acogido partidos de las primeras rondas de un campeonato que se extiende hasta finales de septiembre. Los juveniles Seín y Odriozola ganaban un apurado duelo contra Guiguren y Marías Currena para meterse en cuartos de final. Además la pareja formada por Echeverría y Esquiro también lograba pasar de ronda y se consagran como los favoritos entre las promesas. El nivel es el máximo en su categoría. Son chavales que vienen desde los 15 hasta los 18 años en categoría juvenil. Y luego en senior solemos meter algún juvenil que ya va destacando durante todo el año, es decir, que pueden jugar con 16, 17 o 18 años. Hasta los 21, 22 años elegimos a los pelotaris. Son 48 de todo lo que es el mapa pelotazale. Es el cuarto año en el que se organiza este torneo dirigido a los manistas aficionados. Un campeonato que sirve de trampolín, porque hasta 17 pelotaris han hecho su debut en el profesionalismo. Aquí se sigue la pelota aficionada tanto como la profesional. Y esto lo que nosotros proponemos es una apuesta hacia el futuro, donde el pelotazale puede mirar qué es lo que viene, qué es lo que va a ver dentro de unos años por la televisión. Como curiosidad, este año hay más pelotaris procedentes de Guipuzcoa que Navarros. Se rompe así la tendencia de los últimos años. Cumplimos cinco años y fue en agosto de 2012, cuando nacía Navarra Televisión, cuando se presentaba el banco de córneas. En la actualidad realiza un promedio de 50 trasplantes de este tejido en Navarra. Las córneas fueron el primer tejido que comenzó a manejar el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra en su comienzo, ahora hace cinco años. La puesta en marcha de esta entidad supuso los dos primeros trasplantes de córneas en nuestra comunidad. A partir de entonces, el Banco de Sangre fue el encargado de coordenar, almacenar y distribuir este tejido. Autoabastecimiento de tejidos dentro del Servicio Navarro de Salud, o sea, Sumbidea. La mejora en la calidad, trazabilidad y biovigilancia. La adecuación a la nueva estructura hospitalaria. Primar la donación procedente de cadáver. La creación de un único banco de tejidos para todos los hospitales públicos. Y financiar las mejoras, trasladando los beneficios de las mejoras organizativas. En la presentación del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, durante agosto de 2012, se calculaba que en 2017 se realizaría unos 80 implantes de córnea. Sin embargo, la práctica ha sido algo menor, pues en 2016 sumaron un promedio de 50 trasplantes de este tejido en nuestra comunidad. Es incorporar la garantía que ofrece la revisión de esas córneas, su aplicabilidad y su capacidad de gestión en términos de utilización de ese recurso. Que no es un recurso que se pueda conservar durante mucho tiempo, pero que se puede conservar durante algunos días. Y para su remisión, ¿a quién? Pues a centros del complejo o cualquiera de los centros públicos o privados de Navarra que quieran implantar estas córneas. Cinco años atrás, la población donante de sangre, recordábamos, se había incrementado en la comunidad foral un 8% desde 2008. Y entonces, Navarra se encontraba a la cabeza del país en cuanto a la donación de médula ósea. 885 donaciones por cada 100.000 habitantes. Este sábado se celebraba el certamen de Jotas con Masolera de Navarra, el de Tafalla, que ganó María Herrera Celigüeta, entre 39 participantes. Este miércoles ofreceremos íntegro este certamen, celebrado este fin de semana en Tafalla, como decimos. Nos vamos con la voz de la ganadora. Adiós, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!